Zombieland 2 Double Tap se estrena pronto, y como seguimos con Octubre Perturbador, hoy les resumiré la primera película, porque me gustó mucho y está bien divertida. La historia empieza mostrándonos el mundo post-apocalíptico genérico de toda película de zombies. Mucha sangre y muchos muertos vivientes. Ahora conocemos a nuestro protagonista, Columbus, un chico todo introvertido, lleno de fobias y ansiedad. Claro que no se llama así, pero aquí todos llevan de apodo el lugar de donde son, y como él es de Columbus, Ohio, pues bueno, ustedes entienden. Columbus nos cuenta que se ha mantenido con vida todo este tiempo gracias a que nunca tuvo amigos ni familia cercana. Además, nuestro amigo sigue una serie de estrictas reglas de supervivencia, tales como hacer cardio para no estar gordito y no ser devorado, dar un tiro de gracia en la cabeza solo por si acaso, tener cuidado con los baños porque ahí uno es muy vulnerable y usar tu cinturón de seguridad. Es de más que supervivencia post-apocalíptica de sentido común. Y sí que funcionan, miren, miren cómo corre y no pueden atraparlo. Ah, los zombies que corren me hacen extrañar el Resident Evil de antaño. Tiempos más simples. Columbus va en busca de sus padres a su ciudad natal y en el camino conoce a este man, quien es debatiblemente el personaje más varas en la historia de las películas de zombies. Él es Tallahassee. Después de un dramático standoff, Columbus le pide un aventón y van viajando juntos y se hacen buenos amigos. Tallahassee es muy varas y todo, pero su debilidad es la obsesión que tiene por conseguirse un Twinkie o submarino. No, en serio, supongo que le gustan bastante. Resulta que un par de meses atrás, cuando Columbus era un universitario retraído, virgen y feliz, su vecina le llegó súper asustada porque un indigente había tratado de morderla. Pero como estaba muy hermosa y es la reina de Aquaman, el chico la invitó a su hogar y trató de calmarla. Pero ella al toque se convierte en zombie y trata de comérselo, así que nuestro protagonista no tiene más opción que matar a la chica buenota. Y ese fue su primer encuentro con el apocalipsis de los no muertos. A medida que la historia avanza se vuelve muy evidente que Tallahassee tiene un sentido del humor muy retorcido, y que de verdad odia a los zombies más que cualquier otra persona. En este supermercado conocemos a Wichita y Little Rock, unas hermanas que se hacen las pobrecitas para engañar a nuestros nobles amigos y robarles sus armas y su auto. Por suerte ellos se encuentran en una camioneta bien bonita con muchas armas adentro. Pero las chicas les roban de nuevo. Resulta que estas hermanas ya tenían experiencia estafando gente desde antes del apocalipsis zombie. Aún así, los chicos se liberan del secuestro slash asalto y ahora todos viajan juntos como amigos, y nos enteramos que la ciudad de Columbus está más destruida y más fantasma que Silent Hill. Como ya no tiene hogar a donde ir, Columbus decide quedarse con sus nuevos amigos, y llegan a una tienda de recuerdos nativoamericanos, y todos protagonizan un bello montaje de amistad y de romper cosas. Los chicos llegan a Hollywood, y por su gerencia de Tallahassee terminan en la mansión de Bill Murray. Allí, Wichita y Tallahassee son sorprendidos por un zombificado Bill Murray, pero resulta que solo se maquilla como zombi, para evitar que otros zombis lo ataquen y todo eso. A eso se le llama estrategia. Y Tallahassee es muy fanboy de este sujeto, y entra en modo... Soy muy fan. Y se hacen amigos y fuman marihuana juntos. Ahora, Murray trata de sorprender a Columbus, pero este reacciona bastante rápido y le dispara a Bill Murray. Y bueno, resumiendo, Bill Murray se muere. Ahora todos juegan monopolio, y se enteran de que Tallahassee odia tanto a los zombis porque mataron a su hijo pequeño, y este es un momento muy sad. Columbus y Wichita se toman unos vinos y tienen un sensual y romántico baile, pero antes de que puedan besarse, este man los interrumpe. Al día siguiente, las chicas de nuevo les robaron el carro y de nuevo los abandonan, y se van a un parque de diversiones que Little Rock quería visitar desde hace mucho tiempo, y se divierten mucho y la pasan muy bien. El problema es que la luz de todos estos juegos obviamente atrae a un ejército de zombis y ahora las muchachas están en problemas. Como Columbus es más dependiente que el man de 510 con Summer, decide que, aunque Wichita lo abandonó, él irá a buscarla, y Tallahassee por su parte se irá a buscar Twinkies en México. Pero Columbus es medio inútil en todo esto de ser un héroe, así que su amigo le dice, Bueno, te llevo, súbete bro. Parece que nuestros héroes han llegado a tiempo, y el buen Tallahassee hace bulla y todo para llamar la atención de los no muertos. Y ahora entra en modo Rambo y se divierte mucho masacrando cadáveres reanimados. Este tipo está loco. Ahora se rodea y empieza a matarlos a todos en un ángulo de 360 grados, y por ilógico que suene logra acabar con todos los zombis antes de que ellos lleguen a él. Sí, es muy badass. Las chicas están a punto de ser devoradas, pero llega Columbus al rescate, y las baja del juego mecánico, y por fin logra besarse con Wichita. Y Tallahassee por fin consigue su Twinkie, y todos se van a vivir juntos como una feliz familia post-apocalíptica. Fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayas disfrutado el video, y que estés tan emocionado por Zombieland 2 como yo. Los saludos de hoy van para Sergio, de Paraguay. Juan, de Colombia. Ami, de Ecuador. Y Octavio, de España. Un abrazo para todos. Si tú también deseas que te salude en mi próximo video, sígueme en Instagram, y hablemos por ahí. También sígueme en Twitter para no perderte mis momazos y demás pensamientos perturbadores. Si el video te gustó, no olvides dejar un like así de grande, para ayudarme a llegar a más personas. Déjame en la caja de comentarios qué otra película o saga de películas te gustaría que resuma, y no olvides compartir el video con un amigo. Suscríbete para más contenido similar, y manosea la campanita así. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Chau.